¿Cómo andan queridos? Vamos a hacer un cambio de aceite de los dos diferenciales de la caja de transferencia y de la caja manual. Y esto que ven acá es que, bueno, yo no tenía la llave esta cuadrada, una boca llave con una llave cuadrada de 10 milímetros, que es lo que necesitamos para sacar los tapones de drenaje y de llenado de los diferenciales de la caja, etc. Así que directamente agarré una de estas, una B10, que bueno, obviamente de uno de los lados tiene 10 milímetros, así que básicamente le recorté uno de los lados para que también tenga, bueno, me quedó 0,9 algo, así que bueno. Ah, eso sí, también pueden usar una de 3 octavos, así que... ¡Epa, epa, eh! ¡Qué lujo! Ahí me quedó, le puse una boca llave, un tubito de 10. Ahí, ahí va. Queda perfecto. Estaría buenísimo que se peguen una vuelta por el grupo de Facebook del club de la Suzuki, Gran Vitara. Les voy a dejar el link en la descripción, porque tienen un montón, un montón de cosas bastante útiles para ustedes que les gusta ver este tipo de videos y meter mano y hacer el servicio y todo. Por ejemplo, a ver, yo conseguí, de hecho me lo pasó Martín, uno de los administradores, el manual de reparaciones donde indica obviamente qué tipo de aceite usar, cuál es la que sabe, digamos, qué normas debe cumplir, etcétera, etcétera. Digamos, con eso uno podría ya darse una idea y hacer todo el servicio uno mismo, más uno que ya sabe mecánica y lo hizo antes. Pero el valor agregado que tienen, por ejemplo, este tipo de grupos y este tipo de personas como Martín, que no solo se basa en los manuales de reparación, sino que además compra buenos productos, lo que el valor agregado es que ellos ya probaron estos productos, ya sabemos que andan perfectos, son productos de primera marca. Podemos variar en algunas cosas, en alguna marca o lo que fuera, pero sabemos que tenemos una base que lo probaron, que está ahí, que lo recomiendan y bueno, y eso es un valor agregado importantísimo. Así que peguense una vuelta por ahí, métanse en el grupo, están aceptando súper rápido, el grupo se mueve un montón, así que, nada, eso. Ahora empezamos con el diferencial de atrás. Bueno, seguro se preguntarán por qué Cacho estaba perdiendo y por dónde pierde. Bueno, se ve que el último service que le hicieron, no le apretaron correctamente los tornillos, así que, yo lo primero que hice cuando la vi fue, agarré una llavecita de 3 octavos, lo ajusté, porque estaba, pero flojo, flojo. Así que, lo limpié acá abajo y no perdía más. Así que, bueno, acá tenemos el de llenado y este es el de desagüe, así que vamos a empezar a sacar el de llenado, que todo me dice que también va a estar, se ve súper flojo, así que vamos a sacar este. Primero, vamos a ver cómo está de nivel. Bueno, está manchada, así que no tiene residuos, eso es muy bueno. Ahí está, a nivel, sí, apenas le puse el dedo y parece que está bastante bien aceite. Lo que tienen estos aceites y por lo que duran mucho más, obviamente, que el aceite del motor, es porque el aceite de motor se mezcla con la... se mezcla con la explosión, se mezcla con combustible. Entonces, por eso es que se licúan mucho, mucho más rápido. A ver si sale con de un mano, ahí va. Vamos a preparar el tarrito. Y este tenía... Este sí tenía un poquitito de residuos, pero nada grande, lo cual es bueno, todo chiquito. Así que vamos a dejar ahí heredándolo. Este sí tenía un poco de sellador, así que lo voy a dejar heredándose y después les cuento cómo lo llenamos. Este es el que es imantado, así que eso lo tienen que tener en cuenta porque va siempre abajo. Así que sin mucha historia, lo limpian bien. Yo lo voy a limpiar con limpiador de partes. Hay que limpiarle bien, bien acá todo el sellador que pueda llegar a tener de fábrica. Y después les cuento cómo hacemos para llenarlo y ponerlo nuevamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! acompañando así cuando ustedes lo enroscan digamos la compañía el sentido y no se les levanta el teflón pero voy a poner teflón líquido que es esto estos tornillos son cónicos aunque no parezcan en su parte interna miden 2 milímetros y la parte externa se abren a 2.1 milímetros casi aproximadamente entonces vamos a proceder a y esto lleva un torque ya lo puedo torquear lleva un torque de 23 o 25 metros no me acuerdo ahora le voy a poner el torque en la pantalla mientras lo voy a ajustar si eran 23 minutos vamos ahora la caja de transferencia esta que está acá en el centro del vehículo y acá tenemos obviamente el de descarga y acá arriba de todo tenemos el de carga esta supuestamente lleva un poquito menos de dos litros así que después yo la voy a estar limpiando bien obviamente pero un poquito mejor para que no me entre nada acá cuando lo saque y bueno vamos a estar sacando todo el líquido y de vuelta mismo procedimiento que diferencial así que no se los voy a mostrar todo porque es exactamente lo mismo pero nada quería mostrarle dónde estaban la carga y la descarga como para que se den una idea y éste apenas la me lo entregaron también lo chequeé y éste también estaba flojo lo que pasa con estos es que mucha gente no tiene el torquímetro entonces le da ojo y le da mal o también lo que pasa es que como estos son cónicos no a veces muchas veces está la sensación de que vas a que vas a lastimar la rosca porque le das le das le das es como que el torque es demasiado gradual viste entonces te da la sensación de que de que en algún momento tic viste va a zafar la va a zafar la el tornillo se va a comer el el aluminio de la carcasa pero bueno si vos le das con un torquímetro bueno no uno chino comprense una bueno si le das con eso no van a tener ningún problema el diferencial salió casi un litro así que está perfecto y este por lo que veo también el aceite está bastante bien bien para para llenarle el líquido de vuelta a diferenciar caja etcétera yo tengo una bombita básicamente toma por abajo y larga por acá pero bueno quizás ustedes no lo tienen pueden usar una jeringa y se toma en su tiempo o bien pueden directamente agarrar un pedazo de de canito de goma lo ponen y con esto lo inclinan digamos y ahí van a poder alcanzar el el máximo solicitado así que bueno yo les voy a mostrar esto en uno de los casos y bueno vamos a ver cómo sale y en este caso tengo una caja manual también le voy a estar cambiando el aceite ahora les voy a mostrar cuál es el aceite que elegí pero lo primero les voy a mostrar cuál es el tornillo de desagüe y cuál es el de llenado esta es la pata de caja obviamente entonces acá tenemos la caja sí entonces este sería obviamente también cuadrado igual que el de los diferenciales creo que es de 10 milímetros este es el de desagüe y el de llenado está un poquitito más metido acá a la vuelta siempre están ahí alineados pero uno más ahí está este es el de llenado vamos a sacar esta primero cuando sale bien vamos a poner una bandejita abajo y vamos a desagotar lo que sería el líquido o el aceite de la caja lo más probable es que ustedes acá donde ven estos tornillos de acá 1 2 3 4 ustedes tengan una bandejita de plástico que es la que viene originalmente yo tengo el chapón creo que ya se los había comentado antes pero este es el aceite que voy a usar para la caja estos dos litros es lo que lleva sacarlo con la mano bueno miren ahora les voy a mostrar dónde está el diferencial delantero pero antes les voy a mostrar yo acá tengo los extractores de estos son típicos extractores de tapón de cárter que son cuadrados obviamente lo que venimos hasta el momento y está directamente un adaptador de tres octavos que es muy similar a los 10 milímetros nueve y pico bien les muestro vamos por adelante y vamos a ver enseguida lo que sería si ustedes tienen chapón lo tienen que sacar y este sería el diferencial delantero este es el tapón citó de drenaje y por allá ahí está y lo ven este de acá ese es el de llenado igual que el otro ya no tiene mucha ciencia el tema es que acá él nos está tapando y limitando bastante lo que sería parte de este del bastidor delantero bueno miren estuve pensando un poquito y lo mejor iba a ser sacar el chapón así que saqué el chapón de adelante sí porque de esa forma tenemos acceso derecho por acá este es el rack de dirección y acá está el mismo plug de llenado que les comenté antes y la única diferencia es que en vez de irle por acá como estaba tratando yo desde acá porque no quería sacar el chapón pensé que se iba a poder pero no medio rebuscado vamos directo por acá si le podemos dar buen torque con una larga así bastante largo yo usé una extensión de tres octavos que tenía y otra de un cuarto así que eso es el único detalle que tiene como se llama está este diferencial después es lo mismo así que nada vamos a sacar este primero o al menos desaflojarlo vamos a desagotar acá sí que es está fácil y está haciéndose como está tan cerca del bastidor eso negro que ven ahí yo usé este cartón fíjense que está manchado como para y lo puse acá como para que cuando desagote que no manche que no me llene de aceite y no ni una gota así que efectivamente en esta botella entra mejor la bombita y bueno simplemente haber mejor ángulo obviamente 10 veces mejor y más rápido que una jeringa y bueno así vamos a meter creo que eran casi dos litros así que paciencia y ya cuando empiece a gotear por ese mismo agujerito ya cortamos y tapamos listo queridos cerramos esta serie le cambiamos todos los líquidos básicamente diferencial de atrás diferencial de adelante líquido también aceite de la caja de transferencia y desde la caja manual es eso lo que va pueden usar el llama el sellador este el teflón yo probé el líquido pero para probarlo porque nunca lo había usado y si no pueden usar el de cinta teniendo los recaudos necesarios como para que genere una buena una buena selladura si existe esa palabra así que bueno les dejo un abrazo grande y nos estamos viendo